Bueno, pero antes de eso nos vamos al Teatro Provincial porque allí estuvo el ballet de danza contemporánea de la profesora Sandra Piccolo, presentando Oriente y también estaba acompañada la compañía de danza nacional de danza contemporánea. Sandra Piccolo fue mi maestra también. ¿Ah, sí? Sí, fue mi maestra. Y bueno, después mostrarás a ver qué te quedó. Pero era la peor de la luna. Era la peor de la luna. Lo peor de todo que era en aeróbico. O sea que ella quería que los movimientos son como más duros y ella quería que aflojemos. Y no, no, no había forma. No había manera. No, no había forma. Sandra, tenés acá una materia pendiente. Sí. No ablanda, no ablanda. Bueno, vamos a ver el compacto entonces del Teatro Provincial porque estaba imperdible, sala llena, ballet contemporáneo de la profesora Sandra Piccolo presentó Oriente. ¡Chau! No ablanda. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!